¡Linda con Marqueña! 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 ¡No la puedo olvidar! ¡Linda con Marqueña! ¡Linda con Marqueña! ¡Linda con Marqueña! ¡Linda con Marqueña! Vaya los cerros de la Camarca, donde recuerda tengo yo De su paisaje, incomparable, mi corazón En la plancha, en agua hermosa, con su mirada me escandizó De que el romance, por siempre lo recuerdo yo Vaya los cerros de la Camarca, donde recuerda tengo yo De su paisaje, incomparable, mi corazón se enamoró Una muchacha, en agua hermosa, con su mirada me cautivó En corto tiempo, de aquel romance, por siempre lo recuerdo yo Vive grabada en mis pensamientos, la linda historia de nuestra vida Recuerda que me iba para siempre, dentro de mi alma, mientras yo viva La foto bella que conquistó, el corazón de quien no te olvides Como aquella que conquistó, el corazón de quien no te olvides Vive grabada en mis pensamientos, la linda historia de nuestra vida Recuerda que habita en la tuya, en la mi alma, mientras yo viva La foto bella que conquistó, el corazón de quien no te olvides La foto bella que conquistó, el corazón de quien no te olvides Vive grabada en mis pensamientos, la linda historia de nuestra vida Recuerda que me iba para siempre, dentro de mi alma, mientras yo viva La foto bella que conquistó, el corazón de quien no te olvides La foto bella que conquistó, el corazón de quien no te olvides Un recuerdo en la camarga tengo yo También hay que robar mi corazón Un recuerdo en la camarga tengo yo También hay que robar mi corazón Un recuerdo en la camarga tengo yo También hay que robar mi corazón Música Recuerda un día cuando la besé, tu cuerpo lindo yo lo acaricié No me he estado en aquel lugar, por eso a mi Mary no la puedo olvidar Recuerda un día cuando la besé, tu cuerpo lindo yo lo acaricié Recuerda un día cuando la besé, tu cuerpo lindo yo lo acaricié Recuerda un día cuando la besé, tu cuerpo lindo yo lo acaricié Recuerda un día cuando la besé, tu cuerpo lindo yo lo acaricié Recuerda un día cuando la besé, tu cuerpo lindo yo lo acaricié Recuerda un día cuando la besé, tu cuerpo lindo yo lo acaricié Recuerda un día en aquel lugar, por eso a mi Mary no la puedo olvidar Recuerda un día en aquel lugar, por eso a mi Mary no la puedo olvidar Recuerda un día en aquel lugar, por eso a mi Mary no la puedo olvidar Un recuerdo de la comarca tengo yo, y un americano robó mi corazón Un recuerdo de la comarca tengo yo, y un americano robó mi corazón Un recuerdo de la comarca tengo yo, y un americano robó mi corazón ¡Oh, pequeña de mi vida! Un recuerdo de la comarca tengo yo, y un americano robó mi corazón ¡Oh, pequeña de mi vida! Cuando la besé, su cuerpo lindo yo lo acaricié Recuerda de ella, junto a mi médico no la puedo olvidar Recuerda de ella, cuando la besé, su cuerpo lindo yo lo acaricié Recuerda de ella, cuando la besé, su cuerpo lindo yo lo acaricié Recuerda de ella, cuando la besé, su cuerpo lindo yo lo acaricié Recuerda de ella, cuando la besé, su cuerpo lindo yo lo acaricié Recuerda de ella, cuando la besé, su cuerpo lindo yo lo acaricié Recuerda de ella, cuando la besé, su cuerpo lindo yo lo acaricié Recuerda de ella, cuando la besé, su cuerpo lindo yo lo acaricié Recuerda de ella, cuando la besé, su cuerpo lindo yo lo acaricié Recuerda de ella, cuando la besé, su cuerpo lindo yo lo acaricié Recuerda de ella, cuando la besé, su cuerpo lindo yo lo acaricié Recuerda de ella, cuando la besé, su cuerpo lindo yo lo acaricié Recuerda de ella, cuando la besé, su cuerpo lindo yo lo acaricié ¡Gracias! 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 ¡Gracias!